Muchas gracias, señor presidente, señorías. En primer lugar, me quiero sumar a las condolencias y a ese mensaje de ánimo por ese atentado que se ha producido en Kabul para todas esas víctimas y esos heridos. Y quiero empezar también agradeciendo a todos los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la labor tan importante que se realiza en favor del Estado de Derecho y de las libertades. Mire, señor ministro, si algún ministerio se ha gestionado escandalosamente mal por el Gobierno del Partido Popular, ese es el Ministerio del Interior. El anterior ministro reprobado, el ministerio entero investigado en una comisión de investigación aquí en el Congreso, que por cierto sus aliados ciudadanos tienen ganas de dar carpetazo pronto a esa comisión de investigación. Entre el anterior ministro Fernández Díaz, el director general de la Policía, Cossiló, el director general de la Guardia Civil, que ha acabado en una empresa gracias a las puertas giratorias, previo con su cuadro al más puro estilo Berlanga, pues nos han dejado la etapa más negra del Ministerio del Interior en toda la democracia, en todos los sentidos, en todos, todos. Casos de corrupción, reuniones en los despachos con grabaciones incluidas, policía política, en fin, nos encontramos por un lado, como le digo, con esa gestión desastrosa, la gestión política, con el consiguiente daño producido a la imagen de la policía y de la Guardia Civil, y por otro lado, la desastrosa gestión de sus recursos. ¿Por qué? Pues mire, porque se ha llevado a cabo una política de desmantelamiento de lo público. Los datos así lo dicen. Hoy tenemos 20.000 policías y guardias civiles menos en nuestras calles. El tener menos policías y menos guardias civiles no solo quiere decir que los ciudadanos, es decir, que se pueda llevar a cabo peor el servicio que estos profesionales tienen que dar a los ciudadanos, sino que también las propias condiciones sociolaborales de policías y guardias civiles se ven afectadas porque el sistema de turnos no se puede poner en marcha. Tenemos unidades tan importantes como la EMUME y la UFAN, que son unidades que trabajan para dar apoyo a las víctimas de la violencia machista bajo mínimo. Tenemos a unidades como la UDEF y la UCO bajo mínimo. Y no lo digo yo, lo dice el responsable de la UCO en una entrevista, por ejemplo, y también de la UDEF, que lo denuncian ellos, lo denuncian los sindicatos de policía, que no lo decimos nosotros. Cuarteles y comisarías de la policía que se están cayendo a trozos, que además con esa falta de personal no pueden llevar a cabo la labor tan importante que tienen que desarrollar. En plena alerta cuatro, muchísimos policías y guardias civiles sin chalecos antibalas, que por cierto, Unidos Podemos es el único grupo, el único que ha presentado una enmienda para comprar chalecos antibalas, el único, femeninos y masculinos, lógicamente. Un parque móvil con vehículos de más de 300.000 kilómetros. Y cuando digo parque móvil no me refiero solamente al tipo de vehículo que utilizan los policías y guardias policías para patrullar. Estoy refiero también a los tipos autobuses que se utilizan para salud de detenidos, que últimamente se le dan mucho uso a esos autobuses. También hay que mejorar esa flota. En fin, que vaya gestión de lo público que han hecho ustedes. Y eso que son ustedes los patriotas. Pero fíjese, del Partido Popular la verdad es que no me sorprende, porque lo que suelen hacer siempre es alabar a los policías y guardias civiles, decirles que son los mejores, pero a la hora de la verdad siempre se olvidan, siempre le dan la espalda. Pero, señor Gutiérrez, que usted hace unos meses se subiera aquí a decir que habría que equiparar las condiciones de guardias civiles a la policía y nos viene con una PNL, ya se lo dije, que eso no era vinculante, que por eso la traía usted. Y ahora se va a subir usted aquí a hablar y que va a votar en contra de equiparar las condiciones de guardias civiles a la policía. Hombre, a ver cómo explica usted eso, a ver cómo explica que ha votado en contra en el Senado y ahora en el Congreso. Y después vendrá con otra PNL. Hoy no ha invitado a las asociaciones de la Guardia Civil a que vengan para que vean cómo ustedes votan en contra de esa equiparación. Hoy no lo ha votado, hoy no quiere la foto y un titular. Mire, le voy a decir una cosa, señor Gutiérrez. A los guardias civiles, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular lo han engañado ya muchas veces en lo que se refiere a las mejoras retributivas. El Partido Popular en el año 2011 ya llevaba la equiparación salarial. Ahora dice el señor Toledano que están haciendo un estudio. Es decir, ellos primero lo prometen, lo meten en el programa electoral y después van a estudiar a ver si se puede. Hombre, a ver si sale pronto el estudio, ¿no?, para equiparar ya los suelos. En todo caso, este es el Ministerio de los Recortes y del Desmantelamiento. Nuestro grupo ha presentado más de 50 enmiendas. En total, en la Comisión de Interior, la sección 16, se han presentado más de 176 enmiendas, prácticamente en 99,9 rechazadas. Desde nuestro grupo hemos llevado propuestas para mejorar los cuarteles y comisarías, que Ciudadanos y el Partido Popular la han rechazado, para mejorar las condiciones laborales, servicios de atención a refugiados y a migrantes, para mejorar las condiciones de salud y alimentación de personas privadas de libertad en centros penitenciarios, a favor de mejorar la seguridad vial. En lo que se refiere a homologación de la Guardia Civil con la Policía, hemos propuesto una enmienda. 200 millones no es tanto para un presupuesto. ¿Se puede hacer? ¿Por qué no lo han admitido? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué tienen que seguir policías? Porque, además, es importante homologar las condiciones retributivas de policía y Guardia Civil para después seguir trabajando con esa histórica situación que sufren policías y Guardia Civil con otras policías autonómicas. Hemos hecho propuestas para mejorar la formación en el ámbito de la Policía Nacional, lo que le decía antes, chalecos antibalas. En fin, hemos hecho muchas propuestas, propuestas serias, propuestas interesantes, propuestas que tanto Ciudadanos como el Partido Popular han votado en contra y, por tanto, no se pueden llevar a cabo. Nada más y, por tiempo, no me da mucho tiempo decir más cosas. Muchas gracias.